Yo sé que sientes algo extraño por lo que has pasado Pero hoy que te tengo a mi lado Dame caballero, niños y niñas, en este momento tengo el placer de presentarte a un artista Que no tan solo le ha abierto shows a The Alvarez Ha trabajado con un sinnúmero de artistas Pero una cosa que es muy especial es que The Jersey Y lo encontramos hoy aquí en Orlando, Florida La melodía del futuro Yo creo que ya estamos en el futuro Ya estamos en el futuro, ya estamos aquí Chris, hello, what's up baby? Aquí papi, tranquilo, muy agradecido por el tiempo tuyo también Estamos trabajando Esta vez se dio la oportunidad de estar aquí los dos, ¿verdad? No, es la casualidad del mundo, ¿verdad? Sí, la casualidad No, no creo en casualidades Tú sabes que el universo como que se encarga de poner las cosas donde son Y con la gente que es, ¿me entiendes? De igual manera te respeto mucho Veo que estás haciendo lo tuyo Yo creo que somos gente Estamos metiéndonos en las cosas, ¿me entiendes? Lo que hay en el mundo Y pues estamos dándole ahí, ¿me entiendes? Y te felicito igual, de igual manera Ok, yo creo que parte de tu negocio, ¿verdad? Uno siempre tiene que tener una cierta identidad De quién uno es y qué quiere hacer, ¿verdad? La melodía del futuro Pero, ¿quién es Chris Flo? Bueno, Chris Flo, como siempre lo he dicho en todas las entrevistas Chris Flo es, empezó como un chamaco soñador Como cualquier persona, ¿me entiendes? Me encantaba la música desde pequeño Aprendí a tocar el piano ¿El piano? El piano, un instrumento sexy Sí, lo aprendí por medio de una iglesia Mi mamá, una vez me llevó a la fuerza Hacía, tienes que ir a la iglesia Tienes que ir a la iglesia Yo me acuerdo que yo me fui a la fuerza Y me senté en el último banco Atrás, atrás, atrás Enojado así Enojado, enojado Y el pianista ahí, bro Y cuando escuché la melodía Como que me ablandó el corazón Y yo dije, voy a esperar hasta el final Y me acerqué a él Y le digo, bro Te puse una pregunta Digo, ¿y cómo se toca esto? Y me acuerdo que él me puso los dedos así Me dijo, me hizo hacer así Me dice, este es do Yo feliz, me fui para la casa Contento, mano Le dije a mi mamá Mami, yo quiero que me compres un piano Entonces, está algo personal Mi mamá, yo vengo de una familia Que pues, no te voy a decir que hemos tenido todo Mi mamá ha sido luchadora Mamá soltera, ¿me entiendes? Entonces, no tuvo los recursos Como, ¿quién dice? Para comprarme ese, el gran piano El gran, el gran Me acuerdo que en los tiempos atrás vendían Venían como unos chicles Y venía un pianito ahí De este tamaño Así De este tamaño Entonces, ella me trajo eso Y tú vas a creer que en ese cosito Yo le hacía Do, 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 do Manito Acabate con el do Todo era el do Tú eres el do Manito, acabé con el do Acabé con el do Después, ¿me entiendes? Fui desarrollando un poquito Te puedo decir que aprendí por, like, by ear You know, por oído Y, pues sí Así fue que como que inicié Volviendo al tema ¿Quién es Chris Flow? Pues, ese soy yo El soñador Que empezó con el do Y ahora estamos, pues Tratando de sobrepasar niveles Trabajando ¿Me entiendes? Siempre con disciplina Mucho esfuerzo Y representando lo que es muy importante para mí Que es mi país En Ecuador Obviamente, el do ¿Fue ese día que nació la inspiración para querer hacer música que haces hoy? ¿O eso fue lo que te abrió a la música? Yo creo que eso fue lo que me abrió como a la música A los sonidos A, no sé, a experimentar ¿Me entiendes? Porque, la verdad Yo creo que cuando uno nace con amor a la música ¿Me entiendes? Yo creo que de alguna forma Va a llegar la música a tu vida Yo creo que esa fue la manera que llegó a mi vida ¿Me entiendes? Me llevaron forzado a la iglesia Y me nació ¿Me entiendes? Yo creo que eso fue lo que me introdujo al mundo de la música Sí, yo sé que El mundo de la música es algo que tiene muchas facetas Dependiendo en qué parte tú te enfocas Obviamente va a dictar el trabajo que tú estás haciendo Hay aquellos que son cantantes Hay aquellos que son compositores Hay aquellos que son productores Y hay pocos que tienen la habilidad de hacer los tres ¿Verdad? Háblame de Chris Flow como artista Como compositor Como productor Bueno, te digo Desde que aprendí lo que es el piano Aprendí las melodías Cuando encontraba un tono que me gustaba Yo jugaba con la voz ¿Me entiendes? Y empezaba así Y después Es un proceso como tú dices Faceta Claro, claro Yo empecé con el do Me acuerdo que una vez Canté una canción Porque It's funny, right? Un día después Me fui a la iglesia de nuevo Y vas a creer que el pianista Creo que estaba enfermo Y no llegó Y la iglesia se quedó sin pianista Right? So they're like Chris, ven, ven a tocar So I'm like Pero yo no sé nada más que do Manito Tú vas a creer que Todo el servicio de la iglesia Y yo dice Do, 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 do Manito Y todo el mundo feliz That's crazy, that's crazy You know what I mean? Pero De ahí empecé a mover los dedos Que esto suena bien Esto suena mal Pam, pam Y fue cuando me nace Melodías Después que hice Melodías Empecé a escribir Y ahí es donde Donde nace Por ejemplo Mis primeras canciones Como Cuando se cierra una puerta Se abren dos Son inspiraciones que Que llegaron, me entiendes? Empecé a escribir Como tú dices Nunca sabes si Tú no sabes Si tienes el talento todavía O sea Simplemente Está en tu imaginación Y tú escribes No sabes a dónde va a llegar eso You know You just write it You write it Esperando que Que sea de agrado a la gente So Mencionate tu primera canción Right? Que cuando se cierra una puerta Abre en dos Yeah Um Primeramente ¿Cuál es la I guess the analogy behind it? Right? De cuando se cierra una puerta Se abren dos Porque mucha gente No sé si estarían de acuerdo Con eso, right? Porque a veces Y no Hay gente que piensa Que cuando se le cierra una puerta Ya no hay más nada Right? Porque esa es la única puerta que ven Y no ¿Cómo te llega a ti Eso de decir Cuando se cierra una puerta Se abriendo? Bueno Tocando ese tema Es un tema como bien delicado Porque Esa canción Eh Nació en una faceta de mi vida Donde yo estaba emproblemado Ok Yo estaba preso Entonces cuando Mientras yo estaba preso Yo iba a las visitas ¿Veis? Entonces para tú salir De la celda Tenía que abrir una puerta Se abría una puerta Se cerraba ¿Verdad? Y después se abrían dos Entonces yo sentí Yo sentí eso Después de una visita Yo me acuerdo Y yo Yo miré eso No sé por qué me nació Ni el diablo O sea Mi felicidad está Después de esas dos puertas ¿Verdad lo que quiero decir? So Cuando se cierra una puerta Meaning the door That was behind me Se me abrían dos Y ahí es como que yo Iba a ver a mi familia Y todo eso O sea De la iglesia en adelante No sé que ir Trabajando y empujando ¿Verdad? Y yo creo que eso es Buen a mí Pero También sé que Tuviste una etapa Religiosa en tu vida ¿Verdad? Claro que sí Y No sé si fue que Comenzó con el 2 Pero ¿Cómo fue esa etapa? ¿Y Qué impacto Estuvo en la vida Bueno Esa etapa Nació Gracias a mi mamá Como te digo Mi mamá siempre ha sido De la iglesia Es cristiana Y ella Ella siempre me esforzaba Tienes que buscar de Dios Buscar de Dios ¿Me entiendes? Para mí Dios antes O sea Cuando era niño You know It was like Invisual No sabías que es You know Tú tienes como que Identificarte con algo No sabía que era Dios Que era Jesús No sabía nada Hasta que empecé con el 2 En verdad Eso fue lo que Eso fue lo que Lo que me abrió Entonces aprendí que Tenemos un ser O sea Tenemos algo Above us Tenemos alguien Mayor Y siempre lo he llevado En el corazón De que Siempre tengo que ser agradecido Con Dios ¿Me entiendes? Con Dios Con todo O sea Yo no creo en religión La verdad O sea No me gusta Entrar en detalles De religión Porque nosotros Cada quien tiene una opinión ¿Tú me entiendes? Pero yo siento que Al llevar Esa paz en el corazón De que uno es agradecido Con Con la persona Que está arriba Y no hacer el mal Y todo eso Yo creo que eso Lo que Nos da una tranquilidad En la vida Para Pues para vivir Para vivir bien ¿Me entiendes? Vivir tranquilo En paz Y eso es lo que Yo creo que Mucha gente Debería buscarlo Sin meter religión Sin decir Oh mira Yo tengo que ir a la iglesia Bla 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 No Simplemente Tenemos que creer En un ser divino Hacer las cosas bien I think everything will go good Y la vida Nos va a tratar bien Ahora Cambiando de faceta De donde sale El nombre Chris Flow Chris Flow Sale Cuando empecé A Ya hice La primera canción Solté Cuando se cierre Una puerta Se abren dos La gente de mi pueblo Lake Plainfield New Jersey Especialmente La comunidad ecuatoriana Se identificó mucho Con el tema Ya me conocían Por ese tema Se puede decir Como que se pegó Ahí en el área Con la gente conocida mía Entonces justo El pana mío Hizo un concierto Y me dice Yo quiero que tú Vaya y cante Ok Me tomó una foto Y me dice Y como te ponemos Like What should we do Como te pongo No sé Pon Chris No me dice Es tu basic Que yo Can't put Chris Entonces Me dice Damn Déjame Yo lo hago Yo lo hago Ok Después Después me viene Con un flyer Así Grande Pan Dice Chris Flow Digo Diablo Dice Me puso Chris Flow Dijo Ok Y me quedé Con eso Me entiendes No Ya me quedé Con eso Hubo facetas En la vida Donde de pronto Quise cambiar el nombre Pero I was already Como que ya muy metido En el nombre Como para cambiarlo ¿No entiendes? Yo dije No Vamos a seguir Y me quedé Con Chris Flow Saludito al amigo Que le puso El nombre De Chris Flow Ahora La industria Yo creo Que a veces Para aquellas personas Que quizás Se quieran entrar No entienden Lo difícil Que a veces Puede ser Ser parte de esto Bueno Sea con el mercadeo Sea con Sentándote Con gente Para negociar Empujándote Como artista Rebranding There's a lot Of There's a lot Of complications Right So Para ti ¿Qué ha sido Lo más difícil Siendo parte De esta industria? Bueno Lo más difícil Yo creo Que es Como digo Aceptar Que a veces Uno no está No está En lo correcto A veces Uno hace música Quiere hacer Tienen una cierta idea Y se cierran Esa idea No da opción A otras cosas Especialmente Hoy en día Hoy en día Hay demasiadas cosas Que te puede ayudar Como artista Quizás Que no lo habías En los años atrás Cuando yo empecé Y por eso Es que quizás Me he tardado Un poco más En hacer lo que estoy haciendo Pero las dificultades Está detrás de eso Yo creo Que en aceptar Y Y tener la visión De De hacer las cosas Diferentes A lo que tú Crees que Que está correcto ¿Tú me entiendes? A veces hay gente Que canta Y tú lo escuchas Y Y dicen No, yo me escucho bien I sound You know Me escucho como J Balvin Y yo soy un Ozuna Pero en realidad Le falta algo Si me entiendes Entonces por eso Yo soy bien piqui Por ejemplo Cuando voy a los estudios Me gusta llevar Ciertos panas Que son directos Me dicen Mano Eso no sirve Ok Traete un tema Que es muy importante Un tema que a mí Me enfurece a veces Porque veo Que muchos artistas Se rodean Con gente Que le apoyan Todo lo que hacen Pues yo creo Que hay una diferencia En apoyar Y ser una persona Que quiere verte Progresar Claro So What I'm getting at Es que Hay muchos artistas Que tienen El yes man Al lado de ellos Y después tienen gente Que son los que te dicen Yo, yo creo que tú Progresas Pero a qué punto Tú Como artista Decides Quién es quién Y la importancia De eso que te dicen Bueno Ese sonido a mí no me gusta Yo creo que Es la etapa Donde como artista Como ser humano También Creo que es Tener la madurez De poder aceptar Una crítica mala Porque hay gente Que no lo puede aceptar Hay gente Y hay mucha gente Que no lo va a aceptar Y dicen No, este tipo Está hating O este tipo Está así Yo soy de las personas Que si todo el mundo Estoy en un cuarto Y todo el mundo Me dice Sí, 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 sí Mano, yo Está algo malo Alguien me tiene que dar Algo 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 Por ejemplo Te doy un pequeño ejemplo Yo solté un tema Digamos en diciembre Y los views Y los likes Estaban subiendo Mano, yo no miraba Un dislike Entonces yo me enojé I was like Yo Somebody got a dislike Como quiere malo Si te gusta o no le gusta Como quiere malo Si, yo digo Si, yo quería ver eso Porque eso tiene que existir Yo no le temo Al disgusto ¿Tú me entiendes? Pero cuando yo Yo miraba Que solo like, like, like Yo decía Diablo, mano Y habían Y habían como, digamos Después llegó un punto Donde Llegó como, digamos A 600 likes Y one dislike I'm like No puede ser una Pero Like, you gotta be more Porque tú no puedes progresar Cuando todo lo que tú haces Está bien Tú tienes que tener un fallo Tú tienes que tener Un misstep You know There has to be something Where you can build off of ¿Right? ¿Cuál ha sido Uno de los fallos tuyos Que te ha ayudado mucho Para ser el que eres hoy? Fallo mío Creo que sería Yo antes Inmadurez Inmadurez Una Yo antes estaba enfocado Como decir Una cierta línea de música Yo era Yo siempre he sido Como que Melódico, romántico Siempre You know Yo he hecho música para mí You know Yo cuando empecé Esto de la música Yo nunca Nunca, nunca Dije Yo You know Yo quiero fama Quiero dinero Yo lo hacía porque You know Nacía del corazón Y no me importaba Si le llegaba A cinco gente A veinte O a mil Eso me entiendes Pero ahora Le estoy dando más fuerza ¿Por qué? Porque ya yo veo Ciertas cosas diferentes Y veo Tengo unas metas claras De donde yo quiero ir Entonces ahora es que Le estoy impulsando ¿Si me entiendes? Listen So Vamos ahora a hablar Sobre Este género Right? Y como ha sido controlado Por ciertos países Y uno de los países Que no te está controlando Es Ecuador ¿Qué te lleva a ti a decir Yo voy a ser el representante De mi país en este género? Lo que me lleva a decir eso Lo que me lleva a decir eso Es que La verdad Como tú dices Mira yo Yo estoy siempre pendiente A los billboards Las en Grammys Pendiente a muchas cosas Muchos eventos grandes Conciertos He estado involucrado Con mucha gente grande Y me molesta ¿Verdad? Porque detrás de las escenas Digamos por ejemplo Univision Mega Hay mucho ecuatoriano Trabajando detrás De las escenas Right? Pero no hay una figura Que diga Mira Este chamaco está rompiendo Esta persona está representando Entonces yo me atreví O sea Yo me atreví A decir Que yo quiero ser Esa persona De abrir las puertas Porque en Ecuador Hay mucho talento No solo yo Hay mucho talento más Entonces yo siempre Como que he peleado He peleado He peleado He peleado Por esa puerta Que se abra Yo me atrevo a decir eso Que yo tengo la fe Creo en mi talento ¿Me entiendes? Y creo que tengo la potencia Para poder Abrir las puertas Even if it's not me Even if it's not me Puede ser otro chamaco De Ecuador Pero quisiera ver Que el país mío También represente ¿Me entiendes? Que reciba un premio Que ahora Yo sé que Como artista Tenemos Inspiraciones De otros artistas ¿Cuál ha sido Los artistas Que te han inspirado A crear La música Que estás creando Usar los colores Que estás usando? Bueno Yo creo que el cambio Empieza Con Digamos con Jory Tuve la oportunidad De trabajar con Jory Con Gracias a Corporate Chris No sé si lo conoces Corporate Chris Me daba La chance De estar con ellos Así Conocí a Jory Me gustaba el tono De voz Hasta el día de hoy Soy fanático De él ¿Me entiendes? Es un pana mío Y todo Pero sigo siendo fanático De él Yo creo que empezó Por ahí Después siempre Admiré A J. Álvarez J. Álvarez Para mí Ha sido Yo creo que Lo máximo Y después Tercero Y te puedo decir Que Nicky Jam Nicky Jam Actually Vamos a hablar un poquito De Nicky Jam Porque Nicky Jam Es uno de esos artistas Que a mí Siempre me ha El avincito pasando Ahí va Nicky Ahí va Nicky Yo creo que Nicky ha sido Uno de esos artistas Que siempre Me ha llamado la atención Por el progreso Que él ha tenido ¿Verdad? No Creo que A veces El artista A nosotros no lo venden Como si es Que no tiene No tiene fallos ¿Verdad? Y me gusta Que los artistas Que son able De eso ¿Verdad? Ahora ¿Cuál artistas Que le encantarías De trabajar con? Un artista Que dice Bueno El día que yo trabaje Con este artista Va a ser El final de los finales Ese va a ser Uno de mis Éxitos Aunque la canción No sea exitosa Yo diría Yo diría que G. Álvarez Siempre lo he dicho Yo siempre lo he dicho G. Álvarez ¿Por qué G. Álvarez? Yo creo que he tenido Ese tiempo Con él Esos tiempos Como que Musicalmente Hablando Íntimo ¿Me entiendes? Que yo le he enseñado Muchos temas a él He Actually He posted On his story One time We was in New York Posté una historia De un tema Que le gustó Entonces Pero nunca O sea Nunca ha habido Esa oportunidad Como que decir Mira Jay Trabajen malo Porque no me gusta O sea ¿Me entiendes? Yo estoy con ellos Al lado de ellos Pero no me gusta Ser esa persona Que diga Bro mira También Como lambiendo ¿Me entiendes? Yo quiero que las cosas Se den natural Si se van a dar Se dan Y si no Pues tranquilo No hay problema Seguimos trabajando Seguimos buscando Oportunidades Pero Como un logro personal Yo digo que Jay Álvarez Sería Porque él ha sido Como un mentor Hermano mayor Siempre me regaña Me dice Tienes que soltar música Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro O sea Me dejo llevar De esos consejos Y creo que eso Es lo que también Estoy haciendo ahora Y si él Empieza a ver Lo que estoy haciendo Él se va a sentir Creo que un poco orgulloso Tú has trabajado Con gente Súper exitosa Y una de las canciones Que siempre Que me Me llamó la atención Mucho Fue Apotegma Apotegma Con Carla Morrison Morrison Y Haces Hay ciertas letras Que usas Donde hablas Sobre el sistema Hablas Sobre El COVID Obviamente Lo que estamos pasando Ahora mismo Claro ¿Qué tan grande Fue esa canción Para ti? Bueno Esa canción Te voy a decir Donde nace Más o menos Como en noviembre Del año pasado A mi me dio El coronavirus Entonces Yo estaba Como quien dice Apagado Apagado en la música Estaba Enfocado en otras cosas No quería saber Nada de música Y todo eso Cuando Caigo al hospital Que yo llego Con un oxígeno Bien bajo Wow De una vez Me meten A un cuarto Solo Nunca me voy a olvidar Las palabras De un doctor Hermano Que quisiera Algún día Volverlo a ver Decir Sigo vivo No, no, no Me asustó Te voy a decir Me asustó Porque I'm there Estoy paniqueado Sin poder respirar Y el de entre Me dice With a flat face Sin sentimientos Sin Así Boom Derecho Derechito Me dice You know There's two ways O te puedes empeorar O you can O you can get better A quien llamamos En caso de emergencia Eso fue lo único Que me dijo Cuando él me dijo A quien llamamos En caso de emergencia Es como que O sea Todos los pensamientos Llegan Rápido No ha soltado música You know Para mí No ha soltado El cama Y pensando sobre música Yo pensando en la música De pensar otras cosas Que A quien debo esto Que hago esto No te puedes ir No ha soltado la música Porque yo siempre he dicho Uno se puede morir Pero la música Sigue viva ¿Me entiendes? Alright So Lo que me gusta Lo que dijo el doctor Que Es Te mejoras O te empeoras Y yo creo que a veces En la vida Nosotros mismos Como humanos No complicamos las cosas Yo Es either gonna be It's either gonna be a stop sign Or it's gonna be a green light Yeah I mean I don't think in life We really have a yellow No I mean I don't think we really do Right Pero Lo que sí te quiero preguntar Es ¿Cuál Es la luz verde? Right Porque es un tema nuevo Que vas a lanzar Right Háblame de ese proyecto Y ¿Qué espera de él? Bueno Luz verde Antes de tocar el tema Luz verde Voy a hablar de De una compañía Ok Que es ABM Entertainment Worldwide Universal Music Latino Yo tuve la oportunidad De trabajar con ellos Ellos son una compañía De aquí de Miami Que Ellos trabajan con los artistas Incluso tiene firmado a Tego Tego Por medio de ellos Conocí a Gotay Conocí a Nacho Carol G Bueno Un sinnúmero de artistas Se da la casualidad Que Creo que hace Dos años atrás Hicimos el concierto Con Tego En Barcode Ok Entonces Yo estaba Encargado de Tego De moverlo Transportación Y eso Cuando Un momento Que lo agarre solo Que él estaba ahí Conmigo en el carro Le digo Tego Mira Quiero enseñarte algo Entonces Le empiezo a cantar Le puse a la pista Y le empecé a cantar Y él me dice Mira Eso tu lo escribiste Si Y me quedé así Mira Esto está bueno No se lo enseña a nadie No se lo enseña a nadie Entonces Después Eso fue en la tarde Antes del show De él En Barcode Entonces yo me fui a Barcode Me adelanté Y cuando él entra Después Con todo el equipo De trabajo Lo primero que él dice Cuando me ve entrando Mira Dime luz verde Luz verde Entonces Hasta ayer Hasta ayer me enterré algo Que Mec De IBM Me dijo Me dice Tu sabes que Que Tego No dejó de hablar De ese tema Y me dijo Mira Ese chamaco Tiene un palo Tiene un palo Tiene un palo So Mec también Conmigo Una persona Yo creo que clave En mi vida Porque Una persona Respetada en la industria Ya Ya lleva años Haciendo lo que hace Él viene y me dice Chris Mira grabemos ese tema Y yo siempre también A él Se lo cantaba Se lo decía Cuando tengo la oportunidad De enseñar un proyecto A alguien Yo soy las personas Que no me aguanto Yo digo It's either I do it I'm not going to wait For somebody To find me Vamos a buscar Vamos a buscar oportunidades Y se me dio la oportunidad Como te digo Gracias a Dios Firmé un single contract deal Con ellos Y por eso Lo que me trae aquí A Florida Ayer grabamos ya El video oficial Se estrena el 8 de febrero Y pues ¿Qué espero del tema? Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera Como te digo Pongo todo en las manos de Dios Y el público Espero que les guste You know what I mean And just hope for the best Hope for the best Be positive Bueno mi gente Este fue Chris Flow Con ustedes Aquí en las calles de Orlando Nos asegúrense de ir a ver El nuevo proyecto Luz Verde Nuevo contrato Nuevo proyecto Tanto éxito ¿Qué podemos esperar De Chris Flow En el futuro Antes de irnos Antes de irnos Les puedo prometer Que toda la música Que saque Va a ser de corazón Y si les gusta Pues den el apoyo No se olviden La gente que están abajo Y vamos creciendo Y también Yo nunca me voy a olvidar De toda la gente Que gracias a Dios Me han apoyado Les quiero mucho Dios me los bendiga Y gracias a ti mi hermano En verdad Yo creo que esto ha sido algo Algo Mi gente Una vez más Joder Mejor conocido como Negros Party El negro que te lo hace a lo oscuro Aquí en la calle de Orlando Con Chris Flow Y vamos a seguir trabajando Y trayendo Mucha energía positiva Mucha música Vamos Vamos